Las felicidades por haber tomado esta decisión de pertenecer, ser jaguares. Y no solo yo, toda la ciudadanía, cuando se sepa lo que ustedes han tomado esta decisión de ser jaguares, y lo que son los jaguares, los van a placer. Y nos vamos a sentir, las madres de ustedes, muy orgullosas, las familias de ustedes, ustedes mismos, cuando empiecen a darse cuenta que la decisión que tomaron es una de las decisiones probablemente más importantes de su vida. Este es el primer paso de lo que hemos llamado la integración de jóvenes con un espíritu y un entusiasmo de servir a su país, de servir a su gente. Y bueno, le hemos dado a llamar el Grupo Jaguar, que son jóvenes entre 16 y 24 años, hombres y mujeres, que van a recibir una serie de cursos fundamentales, pero sobre todo van a recibir un espíritu patriótico y de disciplina, de servicio hacia su país. Reciben, pues, instrucción de primeros auxilios, de conservación de la ecología. Todos los trabajos muy bien complementados que les permita una instrucción superior y de servicio para su futuro. Estos jóvenes van a trabajar en equipo, van a recibir una educación y una disciplina cívico-militar, porque eso es importante, no solamente militar, sino cívico-militar. Van a recibir valores, van a recibir espiritualidad también, porque yo creo que eso es importante, se ha perdido. Y estoy seguro que estas camadas de jóvenes que vamos a sacar para el bien de nuestro país van a ser un ejemplo para su futuro.